Ministra, licitación del contrato del Catering del Falco, firmada por usted y publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado mes de diciembre. Atentos al dato, señorías, a ver qué les parecen los gustos etílicos y gastronómicos de nuestro Gobierno. Los whiskeys, Chivas, Cardú y Johnny Walker, Black Label. Los rones, Matusalén, Brugal y Cacique Añejo. El vodka, Absolute. Y la ginebra, Bombay Saphir Limited Edition. Esas y otras marcas premium son las que le ponen a usted, a Sánchez y al resto de ministros cuando llega la hora del mundo del hielo a bordo del Falcon. Ni en la pachada Ibiza ponen una barra libre de lingotazos gratis total del nivel de la que toman ustedes cuando surcan los cielos. Señora Robles, pero antes de las copas habrá que tomar algo sólido, ¿verdad? Cuéntenos cómo están esos aperitivos a base de jamón de pata negra, anchoas del cantábrico, quesos manchegos y surtidos de ibéricos repletos de lomos al chichón y chorizos. ¿Y qué tal con los pescados como el lomo de salmón, la dorada, la ruina del pan? Rego, silencio, por favor, para poder escuchar a quien está haciendo uso de la palabra. ¿Cómo está, señora ministra, el solomillo de ternera? ¿Y qué nos dice esos surtidos de postres a base de dulces de chocolate, tartas y croissants? Y lo mejor de todo, sin costarles un céntimo, porque lo pagamos íntegramente los españoles del bolsillo de nuestros impuestos. Desde su moción de censura socialista de 2018, el coste del contrato del catering ha subido el disparate de un 150%, habiendo pasado de los 80.000 euros que se pagaban en 2018 con Rajoy a los más de 200.000 que vamos a pagar esta anualidad con Sánchez en el poder. Es lo que tiene pasar de las lentejas y el tofu que se servían con el PP a la delicatesa en gourmet y al champán francés del que disfrutan ustedes los de la izquierda cuando están en el poder.